desde que empecé en el 2016 estoy en la escuela de ingeniería aquí en mecánica y desde entonces en el 2018 pues empecé en el proyecto de PR Kunal 2. Estudié en Aibonito en la escuela OCN Gándara en el programa de preingeniería. Desde que salí de la escuela high school pues estoy aquí en la ingeniería mecánica en la Intel de Bayamón. Yo vengo de Aibonito del barrio Somante pues de niño estudié en la escuela que trabajó mi madre, fui pelotero y pues siempre me gustó la ingeniería por eso estoy aquí. Jamás pensé que fuera a trabajar en un proyecto así de grande pero de verdad que es buena oportunidad para salir a los campos laborales y pues da mucho que decir de Puerto México también que nosotros estamos representando lo que es la bandera y ya que es el primer satélite que vamos a lanzar al espacio. Bueno pues desde pequeño siempre me gustaron lo que eran los autos, los aviones, los camiones y pues desde entonces pues he querido ver como desde el fondo como se crean sus rendimientos, los funcionamientos. Mi padre era camionero desde ahí pues siempre me gustaron los camiones, los aviones siempre me han gustado desde pequeños y pues no sé, yo creo que es algo que desde pequeño pues me llamó la atención. Me caneaba, viajaba, me quedaba con él dentro del camión, con lo que fuera y pues es bueno pasar bastante rato con un padre enseñándote diferentes cosas porque no solo es guiar, hay que aprender diferentes cosas. En este proyecto he aprendido que hay que trabajar en grupo, estar consciente de lo que vamos a hacer, estar bien con el equipo. Estar bien organizado y pues siempre comunicar lo que se va a hacer entre los compañeros. Pues en el futuro me visualizo pues trabajando en alguna fábrica, trabajando en una firma como de ingeniero. Música 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 Música